¿Cómo lleva usted eso de ser duque de Padre? Yo creo que bien, quizá no soy la persona más idónea para juzgar esto, quizá los españoles tengan que juzgarlo con más criterio. Desde hace ocho años que prácticamente me casé con la infanta Cristina, creo que intento hacer las cosas que me exige el guión. Es un título que se lleva cada día que uno se levanta. Como en todo, yo creo que hay que intentar ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida y lo que se hace diariamente. Pero, por supuesto, estamos con una percepción o una sensación, intentamos estar con el observatorio permanente de lo que ocurre en las islas, intentar, por supuesto, atender a los requerimientos que a lo mejor la isla plantee. Yo presido en la mayor parte de mi tiempo laboral un instituto de investigación. Lo que desarrollamos son investigaciones y proyectos, y proyectos en el área de la estrategia de la empresa, relacionado en un campo muy concreto, que es el tema del patrocinio, el mecenazgo y la responsabilidad social. En definitiva, asesoramos a empresas o instituciones que realmente quieran alinear con su estrategia de negocio todo el dinero que dan a los temas de patrocinio, mecenazgo o responsabilidad social. Gracias.